Te estamos hablando, Artemisa. ¿Dónde andabas a esta hora? Hija, entiende que nos tenías con el alma en un hilo. Tú dijiste que la boda terminaba temprano y mira la hora que es. Creímos que te había pasado algo. Bueno, ya. Ya vieron que no me pasó nada. Así que ya dejen de molestarme. ¡Váyanse! No nos contestes así, que somos tus padres. Y deben respetarnos, ¿me oíste? Ya vas, perdón, pa' falsa. ¿También van a fingir el papel de padres preocupados? Como si realmente les importara mucho lo que me pasa, ¿no? Hijita, no seas tan dura. Todo esto lo hicimos por ti, mi vida. Sí, cómo no. Qué cómodo, ¿no? Ahora resulta que la culpable de sus mentiras soy yo. ¿Qué no entienden? Yo los quería juntos, felices, unidos. No por mí, sino por ustedes. Pero esta farsa ya se acabó. Cada quien puede seguir como se le dé la gana con su vida como lo hacíamos desde hace cinco años. ¡Cálmate, Artemisa! ¡No, no me paga! ¡Véganos a hablar! ¡No! ¡Yo no tengo nada que hablar contigo! ¿Y sabes qué, mamá? Tú ya te puedes largar a tu departamento porque seguramente tu noviecito querido te está esperando. Va a estar, Artemisa. No te voy a permitir que le hables así a tu madre. Ya vas a estar contenta, ¿verdad? Ahora sí ya tienes un pretexto para largarte. No, hijita, cálmate. ¡No me calma, mamá! Todos los papás son iguales. A mis amigas le pasa lo mismo con los suyos. Ustedes vienen, generan las broncas y luego nada más le echan la culpa a mí. Mira, hija. Mira, mamá, tú no me hables. Lo más sencillo es dar una cachetada en lugar de enfrentar las cosas con la verdad. No entiendo por qué le tienen tanto miedo a las palabras. Hija, por favor, ¡hazte, hijita! No soportan que nosotros tengamos la razón. Nos tratan como gusanos y nos aplastan para luego regresar con sus chantajes y sus remordimientos. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros quedemos en su trampa y cuando crecemos terminamos siendo como ustedes. Por eso yo no voy a tener hijos nunca, mamá. ¡Nunca! ¡No quiero!